Gracias. La consejera de Presidencia y Juñamar Pérez Merino, secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de secretaria general técnica de la Consejería de Presidencia y Justicia, con lealtad al rey y guardar la Constitución como norma fundamental del Estado y el Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid. Juro cumplir fielmente las obligaciones del cargo de directora gerente del organismo autónomo Agencia de la Comunidad de Madrid para la reeducación y reinserción del menor infractor, con lealtad al rey. Gracias. 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 Gracias.